Música Con el comandante de la Policía Metropolitana, el Coronel Correa, donde tuvimos una gran reunión, donde expresamos nuestros puntos de vista, comentamos un poco lo que encontramos en esta gran campaña que realizamos. Yo como alcalde electo, diciéndole donde era importante la activación de nuestro programa, eso es en seguridad, garantizar la seguridad de los postellanos, seguir haciendo este gran trabajo en articulación con la Policía, es para mí prioritario, con donde darle las gracias por recibirme, por comentarme todas las cifras que hoy tiene la ciudad, y decirle que va a contar con un alcalde como primer policía de la ciudad para trabajar, hombro, hombro, como siempre. Señor alcalde, de igual manera, pues eso es un nombre especial, agradecerle a la activación del alcalde electo de esta visita, se le hizo un balance general de cómo va la ciudad de Montería en cuanto a seguridad, en las cifras, lo que estamos haciendo en prevención, y por supuesto lo que tenemos ahora la responsabilidad de continuar con esta gran labor como es prestar la seguridad ciudadana a todos los monterianos. Estamos muy contentos con este balance, con las instrucciones que ya en este momento el señor alcalde electo nos ha dado, y por supuesto trabajo en equipo la institucionalidad que va a estar siempre presente en esta administración.